hola sean todos bienvenidos a este su canal en el día de hoy le vamos a estar dando inicio a la semana número 3 correspondiente al cuadernillo número 5 de los grados 4 y 5 del nivel básico vamos a estar trabajando la actividad 1 y la actividad 2 si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte a comentar a darle like y activar la campanita notificación sin más preámbulos con el centro nuestra primera actividad a desarrollar el día de hoy tiene como título ciclo de vida en esta actividad conocerás el concepto de ciclo que es un modo de representar actividades humanas o fenómenos naturales que se repiten en otras palabras aquí observarán el ciclo de la vida humana tarea 1 los ciclos de la naturaleza y en la vida diaria el sol sale por la mañana hace un recorrido por el cielo y finalmente se esconde al cabo de unas horas todo volverá a comenzar este fenómeno se llama ciclo solar levantarse desayunar jugar comer seguir jugando cenar y acostarse a dormir es parte de un ciclo de actividades que los niños y las niñas repiten cada día entre las características fundamentales a ser considerada en los ciclos es que transcurren en periodo de tiempo y que son situaciones o acontecimientos que ocurren en una secuencia predecible y ordenada o sea de principio a fin aquí nosotros podemos observar una infografía sobre un ciclo de actividades diarias el niño o la niña se levanta en la mañana estudia luego al mediodía va al almuerzo y por la tarde juega o sea correr brincar todo lo que el niño quiere hacer la tarde o puede hacer y finalmente en la noche vuelve otra vez a la cama y se repite al día siguiente el mismo ciclo de actividad esta flecha nos indica qué es lo que sigue en secuencia seguido el mismo con esta tarea nos dice en esta infografía las flechas indican la dirección de los pasos del sitio en este caso es la representación del ciclo de actividades cotidianas de un niño o niña a lo largo de un sábado luego debemos de contestar algunas preguntas que están aquí la primera nos dice cuántas actividades muestra el ciclo de actividades cotidianas del personaje de la infografía en este caso muestra cuatro actividades después ya eso es para ustedes le dice aquí si fuera a dibujar tu ciclo o sea ustedes como estudiante cuántas actividades colocaría ustedes ahí deben de pensar cuántas y cuáles ustedes realizan durante un día por completo después le dice ahora dibuja en tu cuaderno la representación del ciclo de actividad durante un día común de la semana o sea durante un día cualquiera de la semana esto yo se lo deja ustedes ya que es el ciclo de actividad durante un día de ustedes que tienen que realizar seguido el mismo con la tarea 2 nos dice el ciclo de vida humana a lo largo de su vida las personas también recorren un ciclo de crecimiento y desarrollo hay una secuencia ordenada desde ser bebé niño o niña adolescente y joven hasta convertirse en una persona adulta nos dan un tiempecito y nos dice la siguiente infografía representa el ciclo de diferentes etapas de la vida de las personas escribe en tu cuaderno cada etapa de la vida y el nombre de familiares que estén en esa etapa aquí podemos observar la infografía que es la número 9 que nos dice primera etapa viene siendo primera infancia niñez adolescencia adultez y vejez después de ver esto vamos a pasar a lo que es nuestra próxima tarea que es la tarea 3 esta nos dice he cambiado piensa en los cambios que ha vivido con relación a tu gusto por comer y beber tu fuerza tu tamaño y destreza para realizar actividades deportivas tu habilidad para leer y hacer cálculos y preferencia con la música para escuchar y bailar nos dan un tiempo para pensar todo esto y nos dice anota los cambios que ha experimentado en orden desde el más lejano en tu infancia hasta el más reciente comparte la lista con tu familia para completarla aquí yo hice un breve borrón en este caso mío yo le coloque lo que es el título de la tarea y nos dice los cambios con relación a comer y beber han sido significativos ya que cuando era bebé solo bebía leche y jugo entre otras cosas ahora puedo comer muchas variedades de comida y bebida tengo más fuerza y he crecido mucho también puedo correr más rápido cuando juego puedo leer cualquier información y también puedo realizar cálculos y mi música preferida es la salsa después de ustedes realizar esto que vienen siendo las anotaciones de los cambios que ustedes han experimentado desde cuando era más pequeño hasta ahora vamos a pasar a nuestra próxima actividad que es la actividad esta tiene como título el tiempo y los verbos en esta actividad ordenarás formas verbales en los tiempos pasado presente y futuro además empezarás un cuento de un personaje que vive muchos muy raros con el tiempo nuestra primera tarea tiene como título pasado presente y futuro en esta tarea vas a sintetizar una clase de palabra que ya has usado mucho el verbo lee estas oraciones atendiendo a cómo terminan los verbos subrayados la primera oración nos dice de recién nacido yo no tenía bien antes le temía a la oscuridad ahora soy grande y no le tengo la siguiente nos dice estarás en otro grado el próximo año ayer comí un helado mamá cocinará arroz seguido ahí mismo nos dice continuación de la tarea 1 en este momento marca con una cruz el recuadro que corresponde aquí tenemos lo que son los verbos tenía temía temo estará comí cocinará en qué tiempo están el primero es tenía en este caso en tiempo pasado temía también está en pasado temo está en presente estará en futuro comí en pasado cocinará en futuro lee esta información importante que tenemos aquí abajo los pelos son las palabras que indican acción y estado por ejemplo caminar indica una acción es estar permanecer indica un estado los verbos tienen distintos modos para indicar si la acción sucede en la realidad si es un orden o si es una posibilidad en esta actividad se usa el modo indicativo que se refiere a acciones reales las terminaciones de los verbos indican el tiempo en que sucede la acción o estado pasado presente y futuro seguido ahí mismo con nuestra próxima tarea que es la tarea 2 esa nos dice dos formas del pasado en la siguiente oración los verbos están en pasado caminaba tranquilamente y de pronto tropezó a continuación escribe los verbos caminaba y tropezó en la fila que corresponde la primera nos dice este verbo indica una acción que venía sucediendo desde antes en este caso caminar la segunda dice este verbo indica una acción que sucedió de pronto en un momento determinado cual tropezó después de contestar este cuadrito en nuestro cuadernillo vamos a pasar a nuestra última tarea que es la tarea 3 esta tiene como título una historia con el tiempo relee el cuento en los volcanes ustedes recuerdan ese cuento que fue nuestro primer cuadernillo donde ya conociste a los personajes nachito y mariquita te dan un tiempecito elige uno de los dos personajes y crea una historia que cuenta el ciclo de su vida sigue esta guía nos dice la primera escribe cómo era el personaje elegido cuando nació en este caso yo seleccione mariquita y era una niña pequeña escribe cómo era cuando tenía tu edad era una niña que le gustaba pasear lejos de casa la siguiente dice escribe cómo imaginas el personaje en su juventud y en su vida adulta una persona muy divertida después nos dice guarda tu borrador después de nosotros ver esto hemos concluido con estas actividades del día de hoy no dejen de suscribirse comentar darle like compartir ese video tutorial con otros estudiantes hasta la próxima bye